Tú eres Dios, tú eres el único Dios, todo por Dios, aleluya Señor No tengo cuidado, ni tengo de vos, de lo que me esperas a ti Conmigo tan solo, me encuentro salvador El cual cuida siempre de mí Vivo por ver, de mis salvador Yo te creeré En quien viste yo En un jardín Nunca me deseará Yo vivo por ver Él me sostendrá Vivo por ver Vivo por ver En un jardín Nunca me deseará Yo vivo por ver Él me sostendrá Entra En un jardín En un jardín En un jardín Amigo 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 Dejame No puedes Ayer Jesús 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 Siempre me sostendrá En un jardín En un jardín En un jardín En un jardín Yo vivo por ver En un jardín En un jardín En un jardín ¡Ay, mí, 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 y, mí! En un jardín Nunca me deseará Yo vivo por ver Él me sostendrá Vivo por ver En mi Salvador No te veré En el misterio En un alí Nunca merecerá Yo vivo por ver Él me sostendrá Te lo damos papá Con la agrupación Lluvias de bendito Lluvias de bendito Lluvias de bendito Lluvias de bendito